Y una vez más, el estilo, sinfone, en el ritmo, original, siempre, siempre, tu agrupación, Ha pasado tanto tiempo, desde que nos dijimos adiós, pero todavía es cierto, en mi pecho estirando el dolor, Quizás no te olvidarán tus recuerdos, regresan a mí, quizás no te olvidarán tus recuerdos, regresan a mí. Y seguimos bailando, y seguimos gozando, porque aquí está, quizás, la máxima expresión del ritmo tropical. Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón, al recordarla, llora corazón, sufres de dolor, llora corazón, al recordarla. Y mueve la cadera, y mueve la cintura, y para que baile toda mi cuarta región, y Radio América 99.3 Ha pasado tanto tiempo, desde que nos dijimos adiós, pero todavía es cierto, en mi pecho estirando el dolor, Aunque trato de olvidarán tus recuerdos, regresan a mí. Aunque trato de olvidar tus recuerdos, regresan a mí. Llora corazón, sufres de dolor, llora corazón, al recordarla, llora corazón, al recordarla, llora corazón. Y llora corazón, sufres de dolor, llora corazón, al recordarla. Y llora corazón, sufres de dolor, llora corazón, al recordarla. Llora corazón, sufre de dolor Llora corazón, al recordar Y vamos a vos con las palmas arriba, las palmas arriba Así, así, siempre bailando, siempre gozando Con tu grupo, grupo Aventureros y nos vamos Jorge, Jonathan, Ángelo, Luis, Juan Pablo, Jano, Miguel, Luis